Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subprograma en torno. Vamos a entrar en materia informativa porque tenemos muchas cosas que darle a conocer el día de hoy. Así es que entramos, comenzamos e iniciamos. El Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, en su campus de Isla Veracruz, entregó títulos y cartas de pasantes. Vamos a ver la información. Es cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura del ciclo escolar 2017-2018, actos protocolarios de las carreras en administración y pedagogía y entrega de títulos de ingresados en las carreras de contaduría pública y derecho. Es un honor nuevamente tener la oportunidad de hacer entrega, de tomar protesta a alumnos que ingresan y que inician el trámite de titulación y a aquellos que recién egresaron entregar los diplomas y las cartas de pasantes. Bandera de México, bandera de México, legado de nuestros héroes, legado de nuestros héroes, mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brillo. El Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, director general del Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas. ¿Actuando siempre con honestidad, trabajo, responsabilidad, lealtad, generosidad, en beneficio de la sociedad mexicana y la comunidad entera a través de su desempeño, en el grado de licenciada que se le confiere? Sí, protesto. Si así lo siente usted, que el Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, Campos, Ciudad, Isla y la sociedad en general se lo premie, si no, que se lo den. El conocimiento que adquirieron en las aulas a través de sus catedráticos mismos, que han dado gran parte de sí para poder dar lo mejor que ellos tienen para ustedes, eso es satisfactorio. Lo más satisfactorio es para el Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, Campos, Ciudad, Isla, el tener la oportunidad de que cada año podamos hacer entrega de cartas de pasante, de constancias, de actos protocolarios y de títulos profesionales. Bueno, pues recuerden amigos también que estamos estrenando nuestra, la imagen de nuestra página web, nuestra página es la misma, la dirección www.entornonet.com.mx, pero ahora con nueva imagen para que usted pues refresque la vista, encuentre la información, busque todo. Así es que esté muy pendiente, también ya le anexamos como al inicio los videos, así es que para que usted en la página hasta abajo, hasta abajo le busca y ahí encuentra los videos que ya están publicados en nuestro canal de YouTube, ahí en la margen posterior que será en superior, perdón, en la margen superior derecha, ahí encuentra usted el ícono para ir directamente al canal, directamente a nuestra página de Twitter y directamente a nuestra página de Facebook. Así es que ya toda nuestra página le enlaza directamente con un clic nada más, así es que ahí veremos algunas imágenes para que usted las tenga. Rápidamente nos vamos con más información y le digo que Sergio Díaz, director del CES, habló para Entorno. El día de hoy tuvimos un acto triple que fue entrega de diplomas, toma de protesta de actos protocolarios y entrega de títulos profesionales a alumnos de distintas licenciaturas. La entrega de cartas de pasantes es realmente significativa porque es la culminación de haber estudiado cuatro años los alumnos una licenciatura. La toma de protesta de actos protocolarios de titulación es cuando el alumno terminó la licenciatura, cumplió con el requisito de titulación, puede ser siete modalidades, por excelencia académica, por promedio, por posgrado, por tesis, por proyecto, examen de Ceneval. Entonces, estas modalidades dan oportunidad a los jóvenes egresados de poder tener la opción de titularse de alguna de esas maneras. Creo yo importante que le damos oportunidad a las personas de poderse titular una más que es la de por experiencia profesional. El próximo ciclo inicia el 19-1, 2019-1, a partir del mes de agosto, después de la primera quincena de agosto. Los requisitos son tener certificado de bachillerato, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y certificado de secundaria. ¿Qué opciones ofrece el CES? Bueno, opciones desde un inicio tienen un beneficio de la Fundación CES de un descuento. La Fundación CES, un apoyo de más de 400 pesos, 400 pesos en la colegiatura y el 50% de inscripción. Los jóvenes tienen la certeza jurídica de que están estudiando en una institución que tiene y cuenta con reconocimiento, validez oficial de estudio, el reconocimiento de la Dirección General de Profesiones para la obtención de una cédula profesional. Cumplimos 20 años de haber fundado el Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas en San Andrés Tuxtla a partir del año de 1998 y de igual manera a partir del año 2010 en la región de los Llanos del Sotavento. Bueno, pues el programa continúa y quiero decirle a usted, amigo del auditorio y gente bonita que siempre está con nosotros, que se cumplieron 30 años de la llegada de los pueblos indígenas, los pueblos, la gente de origen chinanteco que radicaba en lo que eran la Sierra de Oaxaca y donde se construyó la presa Temazcal, la presa Cerro de Oro, que ya hoy son conocidas como Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, pero estas hidroeléctricas que se construyeron ahí, estas plantas que eran para un proyecto hidroeléctrico, bueno, pues fueron sacadas las personas que vivían en esos cerros, en esas cañadas, en esas montañas y fueron reubicadas en territorio veracruzano. Una buena parte está ubicada en el municipio de Isla, otras en el municipio de Rodríguez, otras en el municipio de José Azueta. Que nuestro municipio se encuentre de fiesta, porque estamos celebrando las tres décadas de la llegada a nuestra tierra de los chinantecos. Hoy son parte esencial de nuestra geografía. Han aportado la riqueza de sus costumbres milenarias y son ejemplo claro de solidaridad y orgullo de nuestra esencia mexicana. Quiero agradecer de antemano a todos los presentes, en este caso el señor presidente Julián Valverde Román, al director de la sede ahí que nos apoyó con todos estos que hoy ustedes están viendo, al ingeniero capanchano que viene de Guzpanapa. Agradezco en lo más profundo de mi corazón que hoy estemos juntos aquí para convivir, tratar de rescatar un poquito de nuestros usos y costumbres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!